Es una cuestión sustantiva de poder saber cómo es el proceso administrativo, con cuántos medicamentos se cuentan, con cuántos aparatos médicos también están funcionando, se cuentan, etcétera, etcétera. Es una radiografía de lo que está sucediendo al interior, más no significa que estemos revisando ningún irregularismo. No lo descartamos, estamos en eso. Ahorita estamos primero teniendo el INPE y, bueno, pues también es importante decirles que, bueno, el ingeniero podría otra vez ocupar alguna posición en el municipio, que es una persona respetable, con valores, honesto, y otra vez que agradecemos mucho su desempeño a través del Instituto Municipal de Pensiones.